Hola jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a resumir el The Last of Us parte 2 super rápido, o lo más rápido que pueda, porque también esto es... no sé, me ha entrado las ganas de hacerlo así que tampoco está... no está preparado, está totalmente improvisado. Y por otra parte lo voy a hacer de manera lineal o sea, cronológicamente. Lo que quiere decir que no va a haber saltos temporales no voy a decir, bueno, pues a partir de aquí cuatro años después pasó esto, pero dos meses antes pasó esto otro y luego tres años después, luego cinco meses antes y luego... no, no va a haber saltos en el tiempo con lo cual va a ser todo lineal. Así que se entenderá bastante bien. Empezamos con el resumen y continuamos por donde se quedó el The Last of Us parte 1, que se quedó con Ellie ahogándose y en ese mismo momento, bueno, pues aparecen los luciérnagas y se la llevan al hospital en esos mismos momentos vemos que... bueno, vemos... conocemos que Abby tiene un padre el padre es... resulta que es el cirujano que va a operar a Ellie, puesto que Ellie tiene que ser operada para poder extirparle esa cura y obviamente moriría en el proceso dada la delicada operación. El caso es que esto mismo se lo cuentan a Joel, que mira, que Joel, que Ellie iba a ser operada, va a ser tratada pero va a morir en el proceso. A Joel esto no le sienta nada bien. Ya sabéis que Joel, pues, ha estado un año con esta chica y, bueno, se ha encariñado bastante, ¿no? Prácticamente casi siendo su hija, ¿no? Hija padre. El caso es que Joel, pues, dice, no, 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 no te vas a cargar a Ellie, os mato yo a todos. Así que eso mismo hizo Joel, mató a todo el mundo para salvar a Ellie. Ellie todo ese momento ha estado dormida, inconsciente, y cuando se despierta, pues, pregunta qué coño ha pasado, ¿qué cojones ha pasado Joel? Y Joel le miente, diciéndole que, bueno, pues, que ella no tenía realmente la cura, que no era la única, que todo estaba mal, que no sé qué, no sé cuántos rollos. Esta chica, Ellie, pues, se lo cree a media. No se lo cree porque se lo está contando Joel, pero en el fondo, en su corazón, le indica que no. Así que está ese tema de dudas, y esto hará que en el futuro se distancien un poco, pero volvamos a este presente, porque en paralelo está pasando una historia totalmente diferente, y es que Abby resulta que ve cómo ha muerto su padre, el cirujano, y está, bueno, pues, se le rompe el corazón, por supuesto, es bastante chungo. Me imagino que jura venganza, ¿no? Bueno, en cuanto a Joel y Ellie, ¿hacia dónde van? Pues, se van al campamento que tiene Tommy. Tommy es el hermano de Joel, Tommy está casado con María, y María resulta que es la líder de un campamento, el cual está, es increíble, está llenito de gente, y además el campamento es como una ciudad. Joel, por supuesto, cuenta esta historia a Tommy, y Tommy se la cuenta también a su mujer, María. Muy bien, una vez dicho esto, pues, nada, Joel le regala una guitarra a Ellie, porque ve que Ellie está un poco así abrumada, y se está como distanciando un poco, y Joel, pues, le regala la guitarra simplemente para pasar más tiempo con ella, ya que le va a enseñar a tocar dicha guitarra. Muy bien, hasta ahí la historia, ahora pasamos a 15 meses hacia adelante, 15 meses después de todo esto, nos vamos a dos vistas. La vista número 1, que podría ser de Abby, la cual, pues, se ha echado novio, Owen, y este, bueno, pues, le regala una especie de viaje a una especie de pecera, bueno, pecera, acuario, y esta, pues, bueno, lo rechaza un poquito, ¿no? A ver, se besa ni tal, pero esta sigue enfocada en que quiere vengarse, quiere vengarse de Joel, puesto que conoce el nombre, no conoce el rostro ni la cara, pero sí sabe el nombre, y quiere vengarse, y no puede aguantar sin estar un día sin entrenar. Es como que, no sé, el caso es que Abby se siente mal por no entrenar, así que, bueno, rechaza a Owen, ese polvete que parecía que se iban a echar, le dice, no, 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 yo me voy a entrenar porque no puedo pasar ni un día sin entrenar, ya que si paso un día sin entrenar, es como si estuviera defraudando a mi padre, o es como si, bueno, pues, no me importara la muerte de mi padre. Yo lo que quiero es vengarme, y para vengarme quiero estar preparada, para estar preparada quiero estar más fuerte que un tomate, con lo cual, pues, no puede dejar pasar ni un día de gimnasio, de preparación física. Así que, bueno, Owen lo entiende, pero parece que rompen en ese mismo momento. Y, bueno, en paralelo, pues, vemos un poquito la historia de Ellie, la cual, pues, está yéndose también de aventuras, pero con Joel. Joel le había regalado un viaje a un museo de la prehistoria, pero que a su vez también tenía, pues, cosas de astronautas que le encantan a Ellie. Así que pasan un día muy, muy agradable, aunque se rompe un poco, porque Ellie encuentra una pintada de los luciérnagas, indicando que son como unos mentirosos o algo así. Así que Ellie vuelve otra vez con las dudas, y esto hará que se distancien otra vez un poco entre Joel y Ellie. Y, 15 meses después, si seguimos con Ellie, pues, vemos que Ellie está con Tommy, está como disparando con el fusil este de caza y tal, y entendemos que Ellie está un poquito más separada de Joel. Así que, bueno, Tommy elabora un plan para unirlos un poco, para que conversen y se cuenten sus rollos y sus movidas, así que, bueno, hacen que al final Ellie y Joel, pues, vayan a por una cuerda de guitarra o yo que sé qué. El caso es que al final Ellie encuentra, bueno, algunos datos de los luciérnagas, los cuales otra vez le vuelven a inspirar desconfianza en la historia que le contó Joel. Así que ella exige respuesta, Joel se la está, y, bueno, todo ha sido un poco así raro. Y esta, pues, lógicamente desconfía de esa verdad que le está diciendo Joel, porque, bueno, como ya digo, en el fondo de su corazón sabe que es mentira. Y un día después de esto, Ellie se larga, dejando una nota a Joel, hacia el hospital donde estuvo para encontrar respuesta. Y es que al final la obtiene, ya que encuentra una cinta de grabación donde, bueno, pues, le explican todo, ¿no? Así que, tras saber esto, se encuentra con Joel y Ellie le exige, ya sí o sí, le da un ultimátum, de que le cuente la verdad a Joel, la verdad. Puesto que si le miente, ella se irá para siempre de su vida, pero si le dice la verdad, bueno, pues, puede que esté enfadada y tal, pero al menos se irá con él al refugio. Así que Joel ya no se, no le queda más que contarle toda la verdad, donde le dice que, mira, amiga, mira, Ellie, te mentí, que, bueno, pues, es lo que hay, ¿no? Así que a ella, ella lo sabía prácticamente, pero le sienta, obviamente, fatal, puesto que su, para ella, su destino era morir allí en el hospital, dando la cura, ¿no? La posibilidad de que haya una cura. Como podremos entender, la distancia entre estos dos, pues, aumentará considerablemente. Y, bueno, cuatro meses después de todo esto, cuatro no. Quince. Volvemos con Abby. Abby, la cual está más fuerte que el vinagre. Podemos entender que, no sé, llevaba treinta y pico meses entrenando, sin faltar un día al gimnasio, así que, dentro de lo que cabe, se entiende que esté bastante cuadrada. Si demasía o cuadrada, bueno, eso ya lo dejamos para otro vídeo. No vamos a entrar al tema, pero el tema es que, a ver, que está fuerte. Otra cosa más es que sabe dónde está el hermano de Joel, Tommy. puesto que Tommy, ya sabéis que sirvió junto con los luciérnagas, así que, bueno, ha conseguido datos de otros luciérnagas y tal. Así que va a partir hacia esa ciudad y, bueno, en busca de esa venganza. Así que, nada, eso se lo cuenta Owen, el cual está clarísimo que no sale con Abby porque vemos que tiene un, vamos, que está saliendo con otra llamada Mel, simplemente. Tras esto, pasamos otros tres meses hacia adelante y nos encontramos ahora en una fiesta, una fiesta en la cual se encuentra Ellie. Ellie está ahí mirando y observando, se le acerca a Dina y, bueno, se enrollan un poquito, se dan ahí un besito y en esto aparece un señor un poco enfadado diciendo que esto qué es, que qué vergüenza, que no sé, en fin, una pequeña disputa en la cual participa Joel intentando defender a Ellie. La defiende, pero Ellie se lo toma muy a mal porque le dice que, oye, que qué haces tú defendiéndome, que no necesito nada de ti, lo cual, obviamente, sienta bastante mal a Joel pero al final esa misma noche pues Ellie va a hablar con Joel a solas y entablan una conversación. Ellie le saca otra vez el tema de la inmunidad suya de que debió haberla dejado morir. Joel se defiende diciendo que, bueno, que si tuviera otra oportunidad volvería a hacer lo mismo que hizo. Ellie le dice que, vale, pues no sé si te podré perdonar algún día pero intentaré hacerlo, lo intentaré. Al día siguiente, ojo, cuidado, al día siguiente Ellie se despierta y, bueno, tiene que ir a patrullar, el caso es que va a patrullar con Dina porque resulta que el compañero de Dina ha muerto de viejo, bla, 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 en fin, que se van a patrullar. En esa misma mañana vemos que Abby ya ha llegado a esa zona, tiene ahí una especie de casa, ¿no? De refugio y, bueno, ha encontrado ya la ciudad esta. También ha encontrado una zona de otro refugio donde cree que estarán apostados esta comunidad así que su objetivo es atacar dicha zona para poder obtener información y hacer que salga Joel de esa gran ciudad. Lo que ella no sabe es que Joel se encuentra allí junto con su hermano Tommy. Pero, bueno, continuando, Ellie y Dina se van de aventuras, llega una ventisca y se refugian. En el refugio se enrollan porque, claro, es una ventisca, no pueden hacer otra cosa así que se enrollan. Pasado un tiempo aparece Jesse diciendo que Joel todavía no ha regresado, que tenía que haber comunicado su vuelta hace una hora y no ha dicho nada así que que algo habrá pasado. Y lo que ha pasado es que desde el punto de Abby pues esta había ido hasta allí, resulta que le habían atacado unos zombies y Joel que estaba cerca le había ayudado. Podríamos confirmar que le habría salvado la vida. Tanto Joel como Tommy y Abby pues escapan de esa zona y Abby al conocer que era Joel pues decide decirle, valga la redundancia, que ella tiene un campamento donde hay refugio y tal y que, bueno, que si quieren pueden ir allí. Joel y Tommy asienten y van a ese refugio donde al final Abby pues le dispara a la rodilla derecha de Joel para más tarde por supuesto torturarle en el sótano de esa misma casa. En paralelo pues estamos observando que Ellie se ha ido por una parte en búsqueda de Joel, Dina por otra parte y Jesse por otra parte que por cierto pequeño paréntesis Jesse era el exnovio de Dina simplemente para que lo sepáis porque luego tiene un poco de relevancia. El caso es que Ellie se encuentra con la casa va hasta allí encuentra los gritos ahogados de Joel entra al sótano y es totalmente reducida y bueno pues observa la escena donde Joel muere a manos de Abby. Tras esto pues Abby deja libre tanto al hermano de Joel Tommy que sigue vivo como Ellie puesto que estos dos personajes no son partícipes de su venganza ya que esta chica pues se quería vengar de la muerte de su padre que fue Joel el responsable no fue ni Ellie ni tampoco Tommy así que estos dos pues los deja vivir y ya está. Tras esto pues pasa poco tiempo y Dina encuentra a Ellie junto con otros compañeros y finalmente Ellie junto con Tommy es llevada de nuevo a la ciudad y estos dos hablan hablan de vengarse sobre todo Ellie diciendo que mira me voy a vengar voy a ir hasta ella nadie me va a parar no sé qué no sé cuánto y Tommy pues está un poco con las ideas de su mujer en plan pues a ver Ellie tranquilízate no sabemos cuántos son no sabemos de dónde son realmente poniendo muchos pero aunque realmente sabremos que al día siguiente Tommy se ha alargado con un caballo él solo para vengarse con lo cual realmente todo lo que estaba diciendo se lo estaba diciendo a Ellie para que esta no se fuera y para que bueno no se entrometiera ya que si encima Ellie muere pues todo lo que ha luchado Joel pues se perdería sería todavía más inútil su muerte por así decirlo en fin Joel queda enterrado en un funeral que no se ve pero se ve en la tumba y bueno pues Ellie junto con Dina se van a caballo hacia Seattle el caso es que se van a caballo porque María la mujer de Tommy pues le deja esos caballos más que nada porque esta mujer está muy preocupada por su marido más que preocupada por Ellie o por Dina le importa más su marido que otra cosa en fin pasamos ahora a la historia que va por días días de Seattle tenemos Seattle día 1 día 2 y día 3 estos días los vamos a ver con la perspectiva tanto de Ellie como de Abby y vamos a empezar con el día 1 con por ejemplo venga vamos con el primer día de Ellie su primer día es sencillito dentro que cabe ya que bueno va en busca de información está siguiendo los pasos de Tommy y al final simplemente localizan a varios sujetos que estuvieron involucrados en el asesinato de Joel hasta finalmente parar en una especie de teatro un teatro que será pues su enclave por así decirlo y donde se contarán algunos secretillos Dina y Ellie ya que bueno Ellie le cuenta que es inmune y Dina pues le cuenta que está embarazada que cree que está embarazada por supuesto embarazada de Jesse y así prácticamente pues pasa el primer día de Ellie por otra parte el primer día de Abby es un poco diferente ya que esta se encuentra en un estadio donde bueno pues es increíblemente grande y tiene de todo que si granjas que si perros que si un gimnasio en fin esta se va a patrullar a otra zona se dirige realmente a otro sitio a otro establecimiento de los lobos que son ellos junto con Mel Mel resulta que es una chica que está embarazada bastante embarazada de Owen y bueno estas dos junto con Manny un mexicano pues se van a ese establecimiento son asaltados por un grupo que son los Scar que van en contra de los lobos que bueno es una secta con flechas y arcos y el caso es que al final llegan llegan al territorio de los lobos llegan al asentamiento y allí pues le comentan que ha habido una muerte de uno de los lobos a manos de Owen y ahí bueno pues hay algo raro entonces Abby va a hablar con el jefe que es Isaac el cual le dice que bueno que Owen si lo ven pues que lo van a matar que no que le da igual a Owen y lo que pase ya que hay cosas más importantes y es que Isaac estaba preparando una batalla una gran batalla contra los Scar en dos días se supone que iba a haber tormenta así que iban a asaltar la isla de los Scar y destruirlos por completo así que no quería que nadie fuera a por Owen porque le daba igual de todas formas Abby le dice que bueno no le dice nada simplemente se larga a por Owen ella sola y ya está rechazando las órdenes de Isaac el caso es que mientras ella va hacia allí pues es emboscada por unos Scar y apresada y bueno tras esto la vemos que la van a ahorcar la consiguen ahorcar aunque sobrevive gracias a que aparecen dos chicas o más bien una chica y un chico porque realmente es una chica pero se siente chico ahí hay un poquito así de LGTBI o como se llame y los nombres de estas dos personas son Yara y Lev vale Yara la hermana mayor resulta que la castigan por rebelión y tal y le rompen un brazo a martillazos Lev que estaba escondido pues consigue salvar a su hermana gracias a la habilidad que tienen con el arco y las flechas y mientras tanto mientras ocurre todo esto pues prácticamente Abby se está siendo ahorcada así que estas dos personas salvan a Abby y Abby se va con estas huyendo por el bosque finalmente Abby deja a estas dos personas en una especie de caravana o algo así porque obviamente Abby quiere ir a por Owen para saber qué le pasa dónde está si está bien y tal así que nada sigue su camino y llega hasta el acuario donde encuentra a Owen un poquito así ya borrachete y finalmente se lían tras una pequeña disputa se lían y bueno ahí terminaría el día uno el día dos comenzaría y vamos a comenzar desde el punto de vista de Abby vamos a seguir por ahí comienza con una pesadilla Abby tiene una pesadilla y ve a estos dos hermanos Yara y Lev como ahorcados vamos que se siente un poco mal por haberlos dejado ya que estos dos le habían salvado la vida así que se siente un poco obligada y decide ir a volver a por ellos el caso es que llega hasta allí están vivos y tal la pobre Yara bueno tiene el brazo chungo lo siguiente pero al final estos tres consiguen ir hacia el acuario de nuevo en este acuario sigue estando ahí Owen pero también aparece jaja quien aparece la novia de Owen la que está embarazada Mel por suerte Mel es médico además es un gran médico cirujana creo así que esta va a operar el brazo de Yara y bueno se lo va a cortar lo malo que le faltan algunos medicamentos así que decide Abby ir a por esos medicamentos junto con Lev ya que este bueno pues sabe unos atajos que bueno los atajos son bastante graciosetes para Abby en fin el caso es que consiguen los medicamentos vuelven hasta otra vez el acuario y al final le amputan el brazo a Yara esta al final se recuperaría y bueno pues eso sería el día de Abby el día 2 de Abby ahora vamos a pasar al día 2 de Ellie que ojo cuidado porque esta ya sabéis que estaba en el teatro y bueno pues sale en busca de más información de intentar encontrar a la propia Abby para ya sabéis vengarse y obviamente va sola ya que bueno ahora que sabe que Dina está embarazada pues prefiere dejarla allí además parece que está también un poco resfriada y mal el caso es que mientras va hacia su objetivo se encuentra a Jesse el cual es gilipollas ¿por qué? pues porque ha llegado hasta allí andando sin un caballo y claro como que ha estado andando 18 horas al día o algo así una locura así que tanto Jesse así como Ellie se largan de nuevo al teatro y bueno deja allí a Jesse que descanse y Ellie obviamente como no ha cumplido su objetivo pues se vuelve a ir por la noche hacia un sitio y en ese sitio encuentra a una chica que sabe el paradero de Abby así que la interroga y esta le cuenta que Abby está o puede estar en un acuario tras esta información pues Ellie volvería al teatro se lo contaría a sus compañeros y saldría al día siguiente por la mañana y ahí estaríamos en el día 3 aquí este día 3 como es bastante intensito dentro que cabe vamos a dividirlo vamos a dividirlo en dos mejor empecemos con Abby por ejemplo bueno pues Abby resulta que se despierta ve que Yara está bien después de la operación pero resulta que Lef se ha alargado porque resulta que su madre que está un poco loca y grillada pues se la pueden cargar la secta y tal en fin líos vale así que se ha alargado hacia el sitio de donde pertenece que es la isla esta de los Scar así que tanto Abby como Yara se largan a buscarlo llegan hasta la isla y allí bueno pues se meten entre medio de dos bandos que son los lobos y los Scar como Abby ha ayudado a Owen o se ha unido a Owen pues ahora ya no es de los lobos y además está ayudando también a unos Scar con lo cual más motivo todavía para que no sea de los lobos así que esto ya empezarán a atacar a Abby a su vez los Scar están atacando a los dos hermanos porque estos se han revelado y por supuesto pues también van a atacar a Abby porque creen que es un lobo o da igual es otra persona que no no pertenece a los Scar y punto en definitiva Yara y Abby consiguen llegar hasta Lev el cual está un poco mal porque ha visto como su madre ha muerto ya que esta se resbaló se cayó y se golpeó la cabeza en fin intentan salir de la isla pero en el proceso Yara muere y bueno pues Abby se queda con Lev huyendo consiguen huir y llegan hasta ojo el acuario pero ahí vamos a hacer un pequeño parón porque ya han pasado bastantes horas así que mientras ocurría todo esto desde el punto de Ellie ocurría otra cosa muy diferente y es que esta se largaba justamente a ese acuario llegaba y se encontraba a Owen discutiendo con Mel sobre cuál tontería y al final por accidente o por otras cosas pues los mata dándose cuenta también de que Mel estaba embarazada y bueno horrorizándose un poco sobre lo que ha hecho en ese momento aparece Jesse y James el Team Rocket aparece de nuevo para proteger al mundo de la devastación para unir a todos los pueblos en una sola nación perdón Jesse y Tommy que ya sabes que Tommy pues salió con un día de antelación y bueno en fin se van todos de nuevo al teatro ahora si podemos continuar con Abby y es que esta como digo se fue directamente hacia el acuario después de irse de la isla y se encontró por supuesto a Owen y a Mel muertos allí recordemos que el lazo que los une pues Owen y Abby pues prácticamente se han crecido juntos han sido novios se quieren un montón y por otra parte pues Mel imagino que bastante amiga de Abby aunque ahora mismo se lleven mal o se llevaran mal mejor dicho ahora el caso es que encuentran ahí un plano donde ven que Ellie está en el teatro así que Abby no se lo piensa más y va hacia ese teatro por supuesto acompañada de Lev esta llega al teatro consigue colarse y apuntar a Tommy por la espalda mientras tanto aparece de repente tanto Ellie como Jessie de repente y bueno pues Abby no duda en disparar a Jessie el cual pues muere de un tiro en la cabeza y Ellie pues se ve obligada a tirar su arma porque si no Abby se cargaba a Tommy finalmente hay un enfrentamiento puesto que Tommy intenta quitarle el arma a Abby pero esta se defiende bastante bien además que Lev le dispara una flecha a la rodilla de Tommy y luego Abby pues le pega un disparo en el cráneo tras esto Ellie coge la pistola intenta disparar y huye por el teatro Abby la persigue y al final hay un enfrentamiento donde las dos se dan de leches vemos que Abby es más fuerte que Ellie y que bueno aunque aparece luego Dina esta es parada por Lev así que bueno al final parece que Abby iba a matar a Dina pero Lev la para un poco diciendo que oye que eso está mal le mira así con una miradita en plan oye esto es muy chungo y la verdad es que si es bastante chungo ya que Abby estaba pensando en vengarse Abby había perdido a su ex novio y había perdido a una amiga embarazada y es que justamente Dina está embarazada y es además la novia de Ellie así que prácticamente tenía ahí el dos por uno aún así la deja vivir también deja vivir a Ellie diciendo que bueno que no volváis 15 meses después de todo lo ocurrido nos encontramos a Ellie en una granja junto con Dina y por supuesto junto al bebé de Dina ya más crecidito y nada bueno parece que han tomado una nueva vida tiene una granja en las afueras Ellie no está para nada recuperada tiene un shock postraumático por así decirlo ya que bueno en uno de los momentos una oveja se escapa pega un golpe en una pala y ese sonido hace recordarle al sonido de la muerte de Joel y bueno se enloquece un poco esto bueno pues nos indica un poco que Ellie no ha superado nunca o que tiene ese estrés postraumático con la muerte de Joel que todavía no está para nada mentalmente recuperada además vemos que está muy delgada que prácticamente pues eso no come no duerme y que está bastante mal luego pasa un mes y la vemos cazando una liebre y va a la granja donde se encuentra sorpresa se encuentra a Tommy el cual ha sobrevivido a la flecha que le dieron en la rodilla por supuesto está super cojo y luego el disparo de la cabeza bueno pues perdió un ojo solo ya que el disparo pues solamente afectó a la parte lateral de la cabeza en la parte derecha el caso es que Tommy ha perdido a su mujer su mujer le ha abandonado y bueno Tommy no puede ahora ir a vengarse de Abby ya que él pues no tenía la capacidad física para ello primero ha perdido un ojo y segundo tiene una rodilla rota con lo cual no puede mover bien las piernas en fin que es una mierda y le pide ayuda a Ellie Ellie le dice que no que tiene una vida ya formada pero este le dice que 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 hay decepción que ella le prometió que que se iba a vengar que no sé qué que no sé cuánto y bueno al fin y al cabo Tommy le había dado información de dónde estaba Abby así que bueno ahí ya está la info metida en la cabeza de Ellie y qué pasa pues pasa que Ellie al día siguiente pues decide largarse a por Abby ¿por qué? pues muy simple porque no puede aguantar más no como ya he dicho no come no puede dormir por las pesadillas y quiere solucionarlo no cree que terminar vengándose pues es una solución así que decide ir a Santa Bárbara que es donde se encuentra Abby por supuesto cuando se larga pues antes habla con Dina y esta pues le dice que a ver que si se larga no sabe si ella podrá esperarla o sea Dina no sabrá si podrá esperar sabiendo porque no sabe si estará viva estará bien estará mal no no es capaz de esperar y además está sola a cargo de un bebé no sabe cuándo volverá si es que vuelve con lo cual le está dejando caer que a ver que o tu venganza o yo que eliges más o menos algo así al final Eli elige la venganza así que se larga y bueno pues podríamos entender que justo después o a las semanas Dina se largaría con su bebé a la ciudad no mientras tanto en ese momento pues podemos observar que Abby junto con Lev pues están en Santa Bárbara en Santa Bárbara buscando respuestas buscando a ver si hay alguien de los luciérnagas finalmente encuentran una radio donde se ponen de acuerdo con unos luciérnagas y justo tras salir de esa zona de esa casa con la radio pues son emboscados por unos tíos por otra facción totalmente diferente una facción de allí los víboras creo recordar y bueno pues no sabemos si realmente esa llamada la estaban interceptando los víboras que es muy posible o los víboras o los propios víboras dejaron eso en fin el caso es que estos víboras le dan una buena paliza a estos dos y se los llevan presos como esclavistas pasan dos meses y en esos dos meses pues sabemos que Ellie ya ha llegado al pequeño barco de Abby donde encuentra un poquito más de información de que estaba en Santa Bárbara y tal en fin el caso es que llega hasta allí pero cae en una trampa una trampa la cual bueno la deja medio muerta y allí aparecen dos personajes que justamente fueron los que casaron por así decirlo atraparon a Abby y a Lev finalmente Ellie consigue escaparse y obtener la información de donde está Abby que resulta que no está muy lejos así que va hacia allí y la encuentra atada en una especie de palo como si fuera una cruz pero no llega a ser una cruz en fin bastante mal vemos que ha perdido masa muscular le han cortado el pelo y podríamos imaginarnos que han hecho muchas cosas peor con ella el caso es que la desata esta cae y enseguida desata a Lev puesto que estaba en frente suya ella dice que bueno que hay dos barcas que pueden salir y largarse por separado así que van hasta allí Abby recoge a Lev que está prácticamente inconsciente y lo deja en una barca la de la izquierda mientras que Ellie parece que olvida su venganza y se dirige a la barca de la derecha pero en un momento pues mira la sangre que lleva en el cuerpo y recuerda otra vez a Joel en ese momento y decide vengarse decide que para eso ha venido para vengarse así que golpea a Abby diciendo que va a luchar Abby dice que no que nos quiere combatir y para ello pues Ellie le pone un cuchillo a Lev indicando de que si Abby no lucha pues se carga a Lev tal cual así pues Abby decide luchar contra Ellie tenemos ahí un combate muy desgastado entre estas dos mujeres finalmente Ellie gana y la empieza a ahogar en el último momento Ellie ve otra imagen de Joel una imagen diferente la imagen justo que bueno el recuerdo que tuvo de la última vez que vio a Joel realmente consciente cuando cuando este le dijo bueno pues volvería a hacer lo mismo volvería a matarlos a todos y que ella pues que le dijo también que quizás pudiera perdonarle algún día así que ve esa imagen y bueno pues decide no no ahogar a Abby y dejarla marchar Abby y Lev se largan y luego Ellie se larga también podemos entender que dos meses después Ellie aparece de nuevo en la granja con dos de dos menos ya que fueron arrancados en el combate por Abby y Ellie pues va a la granja llega hasta allí y anda sorpresa no se encuentra a nadie no está Dina no está el bebé no hay nada de ellos solamente están las cosas de Ellie en una habitación y ya está amontonadas Ellie agarra la guitarra la intenta tocar la toca pero ya no suena igual pues esto que le faltan dos dedos más o menos importantes y tras esto pues deja la guitarra deja todas sus cosas y se larga de la granja y así gente termina el final del The Last of Us parte 2 un final bueno abierto dentro que cabe a donde irá Ellie no sabemos si volverá a la ciudad o se irá a tomar por cool o a lo mejor se va a por los luciérnagas que por cierto lo que sí que podemos intuir es que Abby y Lev como consiguieron información de donde estaban los luciérnagas pues se fueron hasta allí y bueno pues ya no sabemos nada parece que llegaron puesto que hay un fondo de pantalla donde vemos que está ahí la barca y no hay nadie y tal así que se supone que llegaron pero no sabemos si eso sería otra trampa o que habría allí o lo que sea así que ¿podemos esperar un tercer título? sí podríamos esperar ¿podrían hacerlo? sí también pero por supuesto podrían no hacerlo y concluir ahí es más podrían no haber hecho ningún de las parte 2 en fin espero que os haya gustado el resumen podéis comentarme lo que no os gustó del juego si queréis yo que yo dentro de poquito voy a hacer algún directo hablando sobre el juego porque ya les digo a mí me ha encantado y para mí ha tenido mucho sentido es cierto que hay cosas incoherentes y estoy seguro que yo veo cosas más incoherentes que muchos otros pero también hay que entender que es una historia que es un juego y como videojuego tiene fallos al igual que las películas y esos fallos son más que nada pues para que se sientan un poco o para que den un sentimiento mayor en algún momento o alguna cosa pero bueno lo dicho espero que os haya gustado este resumen muchas gracias por verlo podéis suscribiros y apoyar el canal siendo miembros del canal y nada hasta más ver adiós ¡Suscríbete al canal!